¡Añáseo! En el vídeo de hoy veremos la hora y aprovecharemos para repasar los números. Es un vídeo muy importante y sencillo de comprender, así que no os lo podéis perder. Para preguntar la hora utilizaremos la pregunta, ¿myo shi e o? Mio indica cuánto. Si viene de shigan, que es hora, y yeyo, que es el verbo ser. También le podéis añadir a hora, que es chigum. ¿Chigum myo shi e o? ¿Qué hora es ahora? Para indicar la hora tenemos que recordar que hay dos maneras de decir los números. Una es la china y otra la del coreano nativo. ¿Por qué existen estas dos maneras? Para molestarnos a los estudiantes. Es broma, simplemente se utilizan para una cosa u otra. En español también existen los números cardinales, tres. Uno, dos, tres. Y por otro lado los ordinales. Primero, segundo, tercero. Y aquí nadie se queja. Así que vamos a hacer lo mismo con el coreano. Para las horas se utilizarán los números coreanos seguidos de shi, que también hemos visto en la pregunta. Es decir, si son las cinco, diremos. Si son las seis, yo so si yeyo. Pero atención, porque hay unas excepciones. Como sabéis, los primeros números son hana, tul, set, ne. Pero al decir la hora se abrevian así. Han, du, se, ne. Junto al shi y el verbo ser. Han xieo, du xieo, se xieo y ne xieo. A partir de las cinco es totalmente igual. Vamos a terminar de verlos hasta las doce. Cuidado porque aunque en los relojes digitales aparezca las trece, las catorce, las quince, etcétera, realmente se refiere a la una, a las dos y a las tres. Pero de la tarde. Aún así, diremos han xieo, du xieo, se xieo por igual. Pues hasta aquí tenemos las horas. Pero claro, no siempre coincide que nos preguntan o preguntamos a la hora en punto. Minuto en coreano es 분 y en este caso los números que usaremos son los chinos. Hagamos un repaso de algunos. minutos. Il, uno, i, dos, sam, tres, sa, cuatro, o, cinco. Para decir que son minutos se lo añadiremos al lado igual que en coreano. Il bun, un minuto, i bun, dos minutos, sam bun, tres minutos, sa bun, cuatro minutos, o bun, cinco minutos y así todos los números. Como son los minutos serán hasta el cincuenta y nueve. Vamos a ver números randoms para repasar. Si queréis saber más sobre los números, tenéis un vídeo donde lo explico. Ahora tenemos las horas y los minutos, pero ¿cómo los conectamos? Pues igual que antes, primero las horas, luego los minutos y para terminar el verbo ser. Veamos unos ejemplos. Ne, si, sam, si, pun, nieo. Son las cuatro y treinta minutos. Fijaos que la terminación del verbo ser, ie, yo, es un poco distinta porque pun termina en consonante. Si habéis visto el vídeo del verbo ida, anida ya sabréis por qué. Il, go, si, o bun, nieo. Son las siete y cinco minutos. Tu, si, gu, bun, nieo. Son las dos y nueve minutos. Igual que en el español también existe la palabra media, haciendo referencia a media hora. En coreano se hace con ban. Han, si, ban, nieo. Es la una y media. En este caso no hace falta poner pun igual que en español. En realidad, han, si, ban, nieo. Significa lo mismo que han, si, sam, si, pun, nieo. Pero se utiliza más ban. Claro, la una y media y la una y treinta es lo mismo. Los segundos también se pueden decir, pero normalmente no hacen falta. Exactamente como en español. La gente no va diciendo el segundo exacto, pero por si lo queréis saber, os lo digo también. Segundo, en coreano, es choo y se hace con los números chinos. Esto se pondrá detrás de los minutos. Un ejemplo. Son las cinco y veinte minutos y treinta y cinco segundos. Pues ya sabes decir la hora. Lo último que explicaré es cómo conectar la hora en frases. Porque para saber la hora simplemente decimos, son las tres. Pero si queremos decir, la clase comienza a las once, ¿cómo lo haremos? Muy sencillo, con la partícula e. Veamos varios ejemplos. La clase de coreano empieza a las once. Yo me levanto a las siete y quince. Nosotros comemos a las doce y media. Y la pregunta también se hace igual añadiendo detrás del verbo. ¿A qué hora comienza la clase de coreano? ¿A qué hora te levantas normalmente? ¿A qué hora comemos? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Haré otro vídeo añadiendo más información acerca de las horas. Pero por ahora es suficiente. Recordad que si queréis poner en práctica lo aprendido hoy, podéis encontrar ejercicios en mi Patron. Los que sois de Tier 5, los podréis descargar junto a las respuestas. Os dejo el link en el recuerdo informativo del vídeo. Para los que no me apoyáis en Patron, también os dejo la pregunta de este vídeo, la cual hoy es muy obvia. ¿A qué hora es ahora? Respóndedme la hora exacta que es ahora mismo. Y si tenéis alguna duda, preguntadme en los comentarios que os responderé lo antes posible. Dadle al me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis y dadle a la campanita para ser los primeros en enteraros que he subido vídeo nuevo. ¡Hasta pronto!